Yo soy un moro de Tanger y me quiero presentar Hombre que pasa de todo, me llaman el moro Juan Tengo treinta y tres mujeres como si me dan su gran Pa' completar las cuarenta, me necesito siete más Oh si, por alá, me llaman el morito Juan Oh si, por alá, me llaman el morito Juan Yo soy un moro moderno, me gusta una discoteca Y le doy con mis colegas al cubate y la manteca Cuando bailo con las nenas yo me vuelvo medio loco Estas chiquitas modernas me tienen conmigo el foco Oh si, por alá, me llaman el morito Juan ¡Oh, sí! Yo por acá le llaman el morito Juan ¿Cuánto disfruten en España cuando yo la visiten? ¡Qué bonitas son mujeres! ¡Qué buen vino este querido! Voy a marcar a mi mora de España, me voy a ir Cuando las coloque a todas, eres el moro más feliz ¡Oh, sí! Yo por acá le llaman el morito Juan ¡Oh, sí! Yo por acá le llaman el morito Juan ¡Oh, sí! Yo por acá le llaman el morito Juan ¡Oh, sí! Yo por acá le llaman el morito Juan ¡Oh, sí! Yo por acá le llaman el morito Juan Gracias.